Navidad Con las luces que emocionan al brillar Navidad La presencia que reúne en el hogar Los dulces sentimientos de amor y paz Los dulces sentimientos de amor y paz Navidad Esperanza que renace al recordar La canción que revive tiernamente al corazón Navidad Me devuelves mi niñez en un volar Junto al calor bendito de nuestro hogar Junto al calor bendito de nuestro hogar Feliz Navidad Feliz Navidad Con amor Con cariño Con sonrisas de niño Con sonrisas de niño Feliz Navidad Me devuelves mi niñez en un volar Junto al calor bendito de nuestro hogar Junto al calor bendito de nuestro hogar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con amor Con cariño Con sonrisas de niño Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con amor Con cariño Con sonrisas de niño Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.